Hola, Miquel. Hola, Chi. Hace ya un año que tuvimos la idea de hacer Playlist. Queríamos recorrer la web y conocer a Ciberartistas. Nos ha pasado de todo. Hemos conocido a Alex Serra. Por fila. Hemos creado a Miss Kiwi. Nuestras dudas extenenciales. La crisis de los 30. La ayuda de los seguidores. Los amigos. Y ahora, ¿qué ha pasado? Hemos llegado a un stop. Stop. A ver si consigo. Mi nueva habilidad. Espera, ¿eh? Me vas a dedicar su tiempo. Bueno, Chi, ¿cómo estás? Más o menos. Estoy con duda, pero la duda más oscura todavía. Estoy en la misma situación. Estoy cansada ya. Quiero que pase algo grande. Pero ya es una herida vieja ya. Ya no tiene mucho sentido dando vueltas de eso, creo yo. Ese es el volumen. Y ahora. Eso. Estoy empezando tarde ya. Que a mi edad, en realidad, la gente ya sabe de todo. Y está muy bien. Pero yo no sé nada. No sabes nada. No sabes hablar. No sabes conducir. Y no sabes cantar. Exactamente. Debería hablar con más conciencia y más despacio. Abierto la mandíbula. Ay, está tipleística. Tipleística. ¿Cómo se llama? ¿Este ha hecho falta una palabra? Pon la segunda. Tenemos que llegar un poquito más. Cuando pienso en conducir, solo me viene imagen de película, como si estuviera viendo a mí misma en un plano conduciendo como una supermujer y con una mano, ¿no? A ver si está en rojo, ¿no? Venga, pon punto muerto, freno de mano. ¿Tus padres qué piensan de tu vida? Fatal. Cuando fui a Taiwán, mi madre todavía me estaba diciendo, oye, chiqui, pero ya llevas 10 años. Lo de probar la vida ya basta, ¿no? Para que tenga una condición de vida más o menos bien y planear cuestión de niño y tal. Dice que ya tiene la edad. Ya no puedes esperar más, chiqui, si estás pensando tener. ¿Estás pensando en tener? De momento no. Porque no, todavía no he probado todo. Me siento, soy egoísta. Me siento como todavía estoy primitiva. No sé nada. ¿Cómo voy a tocar? Mira, si voy a tocar a un niño, le van a pegar en el cole seguro. Cuando era pequeña era súper autista. Me voy a salir una niña también autista también. No, pero la gente dice que es maravilloso tener niños y no sé qué. Te abre la mirada más amplia y te mira una cosa más positiva y te trae los mejores de tu momento de tu vida. Mira, para terminar todo el rollo de mi cabeza voy a tener un niño. Ya está, se termina mi chorrada y enfrenta la vida real. ¿Pues para qué he venido? Para una reunión de mañana con Athena 3. Para el futuro de Playlist. Pero dejaremos Playlist. Si no, no sale ninguna tele. ¿Lo dejas tú? Ah, pero así no podemos vivir normal, Miguel. No. No, lo quiero. Una amiga que ha tenido una carrería buenísima de dibujos, ilustradores jóvenes y ha tenido que cerrar. Ella no puede existir en esta carrería para los sueños rotos de los demás. No puede existir como una existencia hermosa solo. Qué guay. Me gusta mucho para mañana así, a lo mejor, ¿no? Ay, qué horror. ¿Cómo que qué horror? Está guay. Sí, sin duda esta es la mejor, ¿eh? Vale. Hola, soy Chi. Estamos... Sí, yo creo que es muy probable que salga porque es un programa que tiene el futuro. Sí, me parece ejecutiva de Playlist. Joder, qué alternativa, por favor, ¿eh? Oye, muy sexy, ¿no? Además, ¿no pareces tú? Damos pinta de serios. ¿Dónde vamos, Chi? Hasta la reunión. Antena 3. Bueno, estamos... Llegando tarde. Llegando tarde. Adiós. Hola, Playlisteros. Bienvenidos un día más a vuestra cita con Internet y el arte. Bienvenidos a Playlist, mi lista de favoritos. Estamos preparando para todos vosotros una nueva temporada cargada de novedades y personajes fantásticos. Si lo seguís en nuestra aventura, conoceremos de cerca a J. Perirrojo, ganador de Certamen de Jóvenes Talentos Europeos Next Up, promovido por YouTube. Viajaremos al mundo del humor gráfico online con el joven Alex Salou, que ha saldado a la fama después de conseguir más de 4 millones de visitas con su pieza de animación sobre la crisis. Españistán. Viviremos de cerca las aventuras de los chicos de Malviviendo, famosísima serie de ficción rodada en Sevilla para Internet. Y también entraremos al mundo de la moda y la fama de la mano de Gerard Estadilla, fotógrafo, cool hunter, creador de una de las webs sobre tendencia y fotografía de fiestas indie más famosas del mundo. Todo eso y mucho más aquí en Playlist. Bueno, en realidad ninguno de ellos sabe que les vamos a entrevistar, así que tal vez nos digan que no y tengamos de visitar a la vecina de enfrente que no sabe hacer o con un canuto, así que estáis avisados. Gracias y sé felices, pleristeros. ¿Qué hemos hecho, Chi? Hemos hablado, hemos presentado el programa al estilo normal. Yo quería demostrar eso, que podíamos también hacer una presentación típica. Me veo como una muñeca hinchable. Aquí está esto que es, Chi. Un sobre sobre el futuro de Playlist de momento. La reunión con Antena 3 fue muy bien. Les gusta mucho la serie y nos han ofrecido distribuirla y colocarla en su portal. Si la difusión de estos capítulos va bien, se abre la puerta a una posible coproducción de nuevos capítulos. Estamos bien, ¿no? Tenemos ya la posibilidad de estar en Antena 3, ¿no? Es un paso más. Bueno, Chi, pues ya está. Vamos a ver qué pasa. Saldremos del punto muerto. Miguel, me encantaría poder hacer más capítulos y conocer a mucha más gente. A mí también, pero sabes que hay una posibilidad de que este sea nuestro último capítulo, ¿no? Sí lo sé, y por eso, pase lo que pase, quiero que sepas una cosa. Ay, dime, estoy intrigado. Hay un amigo en mí. Qué bonito, Chi. Hay un amigo en mí. No me digas. Cuando eches a volar y tal vez añoles tu luz de hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Me acordaré, me acordaré. Hay un amigo en mí. Bueno, ahora me toca a mí, que yo canto fatal, ¿eh? Ya, ya. Me pasaba. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Mmm, hay un amigo en mí. Ahora los dos, Chi. Otros habrá, tal vez, mucho más listos que yo. Eso puede ser. Tal vez. Sí. Tal vez. Nadie. Quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes. El tiempo pasará. Uy. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber. Que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Ahora tú, ¿sabes, Chi? Hay un amigo en mí. Ese vibrato, Chi. Ese vibrato. Oye, yo creo que no está mal del todo, ¿no? Bueno, a lo mejor es horrible. Adiós, Chi. Adiós. No, no. No, no. 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 Gracias.